Hola, hoy les voy a enseñar a preparar una salsa tartara. Para la salsa tartara necesitamos mayonesa, salsa de piña, un poco de jugo de naranja, que puede ser reemplazado por el jugo de un limón, zanahoria rallada y un poco de perejil. Lo que vamos a hacer es simplemente incorporar los ingredientes. Vamos a añadir la cantidad que vamos a utilizar de mayonesa. Siempre la vamos a medir. Y de la salsa piña vamos a echar la mitad de la salsa mayonesa. Un poco. A esto le vamos a añadir un poco de la zanahoria rallada. Luego le incorporamos perejil. Y por último, a esta mezcla la vamos a añadir unas gotas, un poquito. Y ahora bien, ya tenemos nuestra salsa tartara, para disfrutarla en nuestras hamburguesas y sanduys caseros. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!